Estoy a las órdenes para cualquier inquietud, Isha. Sí, Carlos, un poco adelantándonos a lo que dirá el gobierno en este tema, quizá critique que se reúna un político como usted con alguien de la embajada, en el tema que eso sería una injerencia en temas políticos, y lo general también de informante de la embajada americana, ¿cuál es la respuesta? Que es una práctica común de los diplomáticos conversar con todo tipo de actores nacionales para formarse una impresión de cómo va el país. No veo la injerencia, porque cuando comen y duermen con el embajador de Venezuela, entonces no hay la misma preocupación. Ahora, Carlos, seguramente en el futuro llegarán a salir otros cables que tal vez lleguen a ser referencia a sus acciones políticas. ¿Habrá otras que tal vez llamen la atención como la de ahora? ¿Reuniones con otros políticos? Por mí no hay problema respecto a ningún cable de Wikileaks, ni le temo ninguna clase de versión de ellos. Nada de lo que he hecho es ilícito, es ilegal, es conspirativo, y en este caso peor es desconocido. Yo anuncié claramente que haría la marcha del 18, 7 días después, de la de Nebot aquí, una semana antes. Carlos, ya evaluando un poco lo que pasó en esa marcha, lo que vino después, ¿cree que se cumplió el objetivo, primero el de las rentas y luego de que se arme alguna especie de frente con un mundo de gente opuesta a las políticas del gobierno? Yo creo que se rebasó el objetivo, porque se consiguió que las rentas se generen más allá de los 17 millones de dólares, y se mostró que Guayaquil es un dique para el afán del socialismo del siglo XXI. Lo de la unidad democrática, que estoy planteando desde entonces, es una cosa que tomará más tiempo, pero que la veo en camino. Justamente el no, en el que coincide toda la oposición frente a la consulta, es un primer paso. Estos son procesos. La unidad no se da por la invocación a ella, sino por el trabajo en ella. Pero justamente en la campaña del no al alcalde Nebot, que ha sido el líder visible de la ciudad en temas políticos contra el gobierno, no se lo ha visto hacer campaña más activamente. Eso pregúntense, Mario. Yo soy amigo de Nebot, no soy vocero de Nebot. Y como no eludo definiciones, en ese punto no estoy de acuerdo con ella. Comprendo su posición, pero no la comparto. ¿Cree que eso le resta fuerza a los que impulsan el derecho de lo que uno no? Yo dije en el plantón del sábado antepasado. Dije en el plantón del sábado antepasado. Lo que pasa es que como lo grabó un canal del Estado y lo reprodujo Andes, sale distorsionado. Estaba en la vía pública y se me pueden abordar. Yo puedo no responder a la vez. Yo dije en el sábado antepasado, un plantón que hicimos en Quito, muy claramente, que el no crece en todo el país, pero no tanto en Guayaquil. Que una de las causas lógicas es que su ciudad no ve que su mayor líder se involucra más activamente. ¿Qué misterio es de eso? Es una conclusión casi obvia. Lo que pasa es que no la dicen mucho, yo sí la di. Tengo libertad para decir lo que piense, inclusive de un amigo. ¿Coincide ahora, Carlos Vera, con la postura del gobierno ahora que se ve afectado también por los pables de Wikileaks en cuanto a la postura de la embajada y la actitud que adoptó el gobierno ecuatoriano? Yo no me veo afectado. La palabra afectación tiene una connotación negativa. Me veo aludido y ratifico. Básicamente, la alusión que hace Wikileaks en lo mío, en lo esencial, es cierto. Hay alguna discrepancia sobre los verbos y los adentivos, pero yo no puedo manejar la forma en que los diplomáticos reportan sobre sus contactos y conversaciones como parte del ejercicio de la diplomacia. Entonces, nada que temer, nada que asustarme, nada que esconder.